La Dirección General de Transportes afirmó este día que desde hace tres años no se realizaba inspección técnica y mecánica a la unidad accidentada. Además se confirma que mañana caducaba el plazo del seguro de pasajeros. Carolina Leveron nos tiene las últimas noticias. Efectivamente, William, según el director de la Dirección General de Transportes, el reglamento de tránsito no establece una sanción o persecución penal en contra del responsable del accidente. En este caso sería el piloto, pero quien falleció en el accidente, ni tampoco al propietario de la unidad, más que la responsabilidad civil de hacer efectiva la indemnización a través del seguro de pasajeros, que en este caso será alrededor de entre 5.5 y 6 millones de quetzales, equivalente a 50 salarios mínimos. La renovación que se hizo aquí fue hace cinco años, perdón, hace tres años. En ese sentido entonces eso fue cuando nosotros aplicamos la inspección técnica vehicular. La ley de tránsito, que es el decreto 132.96, establece claramente en su artículo 174 que le corresponde al departamento de tránsito vigilar todo lo que es la circulación y a la velocidad que las diferentes unidades del transporte extroarmano lo hacen en la red vial. La ruta San Martíneca no es objeto de ninguna sanción porque, en primer lugar, cumplió con, uno, tener su licencia y su tarjeta de operación vigente, y, en segundo lugar, tener también su seguro vigente. Aquí no hay responsabilidad penal, solo civil, para defecto de lo cual entonces se hace a través de lo que establece el acuerdo gubernativo 392.2001. No hay cargo penal, les repito, únicamente hay responsabilidad civil, la cual el transportista la cumple adquiriendo el seguro, lo que es 2.180 quetzales, lo que es equivalente entonces a 108.000 quetzales se le tiene que pagar a cada familia. Este mismo acuerdo gubernativo establece, en el caso de heridos, que eso se calcula a través de los días que ellos pierden de laborar, o bien también tienen ahí involucrado el mismo acuerdo gubernativo, una tabla que establece claramente que en cuánto se tiene que pagar el seguro en caso de desmembraciones de manos, de piernas, ceguera o la pérdida de algún otro sentido. Ni el exceso de velocidad ni el sobrepeso puede eximir a la aseguradora de cumplir con la indemnización a los familiares de las víctimas, que verán únicamente una compensación económica más no justicia en contra de los responsables y corresponsables de este tipo de acciones de irresponsabilidad al volante. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Rafael Ovalle. Diversas hipótesis se manejan luego de este accidente de bus, la mayoría resalta la sobrecarga de pasajeros, por eso queremos que usted responda a esta pregunta en nuestro sondeo del día en nuestra página de internet www.guatevision.com. La pregunta es, ¿abstenerse de subir a un bus sobrecargado evita tragedias? Queremos que usted responda a www.guatevision.com. Por ahora tenemos ya los votos de algunas de las personas que han participado, la mayoría afirman que en un 91% dicen que sí, sí, el abstenerse de subirse a un bus sobrecargado evita tragedias, mientras tanto un 9% afirma que no, que esto no evita tragedias. Entonces, puede ingresar www.guatevision.com y votar. Para este día se tenía previsto iniciar el juicio contra cuatro acusados de la muerte de cuatro mujeres que residían en la colonia Quinta Samayoa, sin embargo el juicio se suspendió. Ahora enlazamos con Suseli Contreras y nos dice el porqué de esta suspensión. Suseli, buenas tardes. Adelante. Gracias William. Queremos informarles que un tribunal de femicidio suspendió la audiencia de inicio de debate contra los cuatro acusados del asesinato de una mujer, sus dos hijos y una sobrina. Los creyentes de la Fundación Sobrevivientes presentaron una recusación en contra de la jueza, ya que ellos no pretendían que ella formara parte del proceso. Sin embargo, momentos después desistieron de esta recusación. Pero además, los dos procesos serán conexados, por lo que el querellante nos explica más detalles. Se iba a llevar a cabo el inicio de debate de la Quinta Samayoa. Sin embargo, es de conocimiento de ustedes de que dentro del mismo proceso hay varios sindicados. Sin embargo, el tribunal al momento de realizar un análisis y establecer que hay varios sindicados, estableció una conexión de la causa. Esto quiere decir que ya no se van a llevar a cabo los debates en forma separada por parte de estos sindicados, sino que en un mismo debate oral y público se va a llevar a cabo el juzgamiento de todos y cada uno de los miembros de los que participaron en este hecho. El tribunal programó el inicio del debate para el próximo 19 de septiembre, ya que se programó un tiempo prudencial para que los defensores conozcan la acusación. El Ministerio Público presentará 142 medios de prueba por los asesinatos cometidos contra las dos mujeres y las dos menores. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. En otro caso judicial, a un paso de la sentencia se encuentra el juicio contra cuatro acusados por el asesinato y secuestro de un niño de 13 años, hecho que ocurrió en junio de 2012. El tribunal que lleva el caso está por dictar sentencia, como no lo afirma Verónica Orantes. Verónica, vamos contigo. Así es, William. El tribunal definirá el futuro penal contra Telma Esperanza Marroquín, Clemente González, Gustavo Cruz y Manolo Aguilar, acusados por el secuestro de un menor de 13 años ocurrido el 20 de junio de 2012 en Aldea, El Naranjo, Guastatoya y El Progreso. La fiscalía indicó que los procesados solicitaron 100.000 quetzales y que acordaron un pago de 15.000 quetzales por la liberación del niño. Pero cuatro días después, el cadáver del pequeño apareció con dos balazos. Durante la audiencia, el padre hizo su última petición al tribunal. Que juzgue Dios y la ley a estas personas, porque a que les pongan 100 años de prisión, yo ya no voy a obtener este ser. Era un niño que pudo llegar a ser como ustedes. Entonces, su anhelo era estudiar, hasta llegar a ser un licenciado y mantener. Ahora, ¿quién me va a mantener a mí? Estos ingratos, matar a un niño como a un conejito. ¿Quién lo podía defender? Y tengo entendido por los medios de comunicación que ellas en la banda del 2012 era la banda más peligrosa que existía en todos los departamentos en que se les actuaron, actuaron ellos. Que se juzgue conforme a la ley, con todo el peso de la ley, por la memoria de este niño, que hubiera podido llegar a ser un gran hombre. Porque a sus escasos 12 años ya había sacado su primaria. Y cuando el gobernador y el alcalde llegaron a la aldea a darle el diploma de honor al mérito al mejor alumno de esa escuela, mi hijo se ganó el botón de oro y el diploma de honor al mérito. Eso. A sus escasos 13 años, ella estaba en primero básico. Que se den cuenta de esas personas a quien quitaron. A un niño que iba a llegar a ser un gran hombre. Vengo aquí que no es justo lo que me están sentenciando, va, porque en ningún momento he participado en eso, en lo que me están diciendo. Y yo exijo que me den mi libertad, va, porque no es justo. También tengo mis hijos, tengo mis tres hijos. Y en ningún momento ya ha pasado eso, lo que me están acusando, va. Durante el juicio, la fiscalía presentó 10 testigos, 4 peritos y 40 documentos. El tribunal dará a conocer su veredicto final por la tarde. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Borantes y Marvin Pérez. En otro tema, falta de mérito, fue concedida a siete trabajadores del Registro de Información Catastral RIC, que fueron detenidos con anterioridad, afirmando que las denuncias en su contra no proceden. El día de hoy se presentaron los siete compañeros restantes, parte del sindicato y que también estaban denunciados por parte de la directora del RIC, Emilia Ayuso. Se presentaron voluntariamente, se presentó el Ministerio Público y nuestros abogados. Y los siete tuvieron la misma resolución que los anteriores de la semana pasada, que es la falta de mérito. Confirmamos totalmente la inocencia de todo el grupo sindical y confirmamos que es totalmente una represalia en contra de nosotros por ejercer nuestro derecho a sindicalizarnos. Vamos de nuevo a una pausa comercial. En breve regresamos con información que se genera en el Congreso de la República, donde solicita la interpelación al ministro de Desarrollo. Los detalles, en breve. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas y bisnes. ¡Suscríbete al canal!